La reina de la noche, la diosa de Boutou Yo no podré salvarme, podrás salvarte tú La tela de la araña, la uña del dragón Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción Se fue a New York City, a la torre del hotel He aprobado la cartera, se ha llevado hasta tu piel Por eso yo bebía de tu copa de licor Por eso te besaba con narcótico sabor Es el resto de calor Ella que será, tu es la vida loca Y te dolerá, si no me raste todo La reina de la noche, la reina de la noche, la de la noche, la de la noche ¡Gracias! ¡Gracias!